Muy buenos días, mi gente. Una vez más, Denny por aquí, con una de sus reflexiones. A ver, ustedes me disculpen, ustedes me disculpen, pero me tengo que reír, me tengo que reír. Disculpenme, ríense, es temprano en la mañana, son las 8 de la mañana, ríense, ríense conmigo, ríense conmigo. Mira, yo acabo de ver la directa, la directa no, la entrevista que le hacen a Tania Bruguera, Radio Martín. Tania Bruguera se fue de Cuba con su negocio para que soltaran a la batida, para que Katerin se fuera. Pero lo que más me interesó de esta entrevista fue la parte en que Tania Bruguera dice que el objetivo o que lo que se quiere es que los cubanos que están fuera vayan a Cuba el 20 de noviembre a apoyar la manifestación. La manifestación que la dictadura no va a permitir, ¿ok? La manifestación que va a ser reprimida, pero bueno, los cubanos que estamos fuera de Cuba tenemos que dejar nuestras comodidades, que nosotros tenemos todas nuestras necesidades básicas más que menos cubiertas. Nosotros tenemos que dejar nuestras comodidades, nuestro trabajo, nuestros hijos, todas estas cosas. Y tenemos que ir a ayudar, a ayudar al cubano. Después de que nosotros le pagamos el internet, le pagamos la comida, le mandamos la medicina, le pagamos el agua, le pagamos dinero para que se vista, para que se compre el sobrante, para que vaya a la fiesta, para que invite a la novia a salir. Después que nosotros tenemos que hacer todo eso, nosotros tenemos que ir a Cuba a protestar por los cubanos. Dentro de Cuba hay 11 millones de cubanos pasando hambre, pasando necesidad, siendo maltratados, vaya, la debacle. Pero los que están fuera son los que tienen que ir a apoyar al cubano que está adentro, a manifestarse, para que el cubano que está adentro salga para la calle. Como si el cubano que está adentro de Cuba no tuviera motivo para salir a la calle hoy, no es 20 de noviembre, hoy, hoy. Bueno, tenemos que ir nosotros, esta gente se la come, esta gente se la come, ¿ok? Bueno, tienen que ir, tenemos que ir nosotros, bueno, ah, Daniel Uruguero, ahí tenemos que ir nosotros, los cubanos que quieran ir, a ayudar a su familia, porque ustedes son súper familiares, ¿me entiendes? Ustedes de los cubanos somos súper familiares, nosotros, las familias primero, así que muchos de ustedes, el 20 de noviembre tienen que ir a Cuba a protestar, ¿ok? Porque ustedes son súper familiares, no pueden dejar a su familia solo en las calles, ¿ok? Vayan a protestar como dice Daniel Uruguero. Bueno, para mí eso es una estupidez, de una persona como Tania, para mí como una persona como Tania, súper estudiada, es una estupidez, te lo está diciendo Tania, te lo está diciendo un anormal que no sabe nada de política, que no ha estudiado lo que tú ha estudiado. Ahora te voy a decir algo dentro de mi lógica, Tania. ¿Cuántos desterrados por la dictadura hay, intelectuales como tú, fuera de Cuba? Desde que yo me metí en este lío de la política y el drama de dictadura, Cuba, he visto millones, por lo bajito. Estaba Mari en México, estaba Luis Urquiola en México, está el hermano por allá, por Suiza, estás tú, ahí ahora, aquí en los Estados Unidos, están los de Polonia. ¿Cuándo ustedes se van a unir y van a crear una organización y van a pararse al frente de la ONU, al frente de la Unión Europea y van a exigir que ustedes sean escuchados? ¿Cuándo eso va a pasar? Porque hay bastantes, ya hay bastantes pruebas, hay bastantes hechos. ¿Cuándo ustedes van a hacer eso, no? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo va a haber un movimiento cubano que sea escuchado por el mundo? Un movimiento que no puedan decirle que son delincuentes. Un movimiento que no puedan decir que son pagados por el imperialismo. ¿Cuándo ustedes lo van a hacer? ¿Dónde está la unión de ustedes? No, los que están afuera, los cubanos que están afuera, tienen que ir adentro. Pero ustedes no tienen cabeza, no tienen cabeza para hacer más nada. No tienen cabeza para hacer más nada. Llevan años en disidencia, llevan años en disidencia y no encuentran un solo camino para que la Unión Europea los escuche. Pero sí, 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 escúchale a Yotuel. Yotuel fue pagante de la Unión Europea y Yotuel no es disidente. Yotuel para adentro de la Casa Blanca y Yotuel no es disidente. Y ustedes que llevan años en la disidencia, que son intelectuales, que llevan años estudiando, que se las saben todas, no llegan a ningún lado. No llegan a ningún lado. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? ¿Cuál es el trabajo de ustedes? ¿Para qué se leen tantos libros? ¿Para qué se saben tantas leyes? Si no llegan a ningún lado. ¿Entonces los cubanos que están fuera? Sí, tenemos que ir para adentro de Cuba. Tenemos que ir para Cuba. ¡Ja, ja! A ver, esta gente me van a partir el celero. Siéntense. Siéntense. Por eso yo lo digo y lo vuelvo a repetir. La disidencia cubana no sirve. No funciona. Los únicos que van a liberar a Cuba va a ser el pueblo. Por ellos mismos. El pueblo cuando se canse. Nada de manifestación programada para el día 20. Nada. No. Va a ser el pueblo cuando se canse como para ser día 11 ahora. Mientras va a haber dictadura para rato, cadero. Reflexiones de Denis. En Cuba no hay disidencia. No hay plan. Y no hay objetivo de guerra. No lo hay. Bye. Los quiero. Lo dijo Denis. Una vez más. Bye. Bye.